Y siempre adelante, con la bendición de Dios, tu grupo, grupo, grupo La fiesta, con sabor Coqueteando junto a él, encontré en aquel café Pero tus ojos al mirarme, se fijaron solo en mí Comprendo la razón, que finges junto a él Siendo que la quieres, mi vela de mujer Atrévete, acércate, ten valor, enfréntate Si me quieres de verdad, conquista mi amor Atrévete, acércate, ten valor, enfréntate Si me quieres de verdad, conquista mi amor Y nos vamos, por todas las minas del Perú Anaslea, Rincosnada, Ares, Archota Y San Rafael Antauta Coqueteando junto a él, encontré en aquel café Pero tus ojos al mirarme, se fijaron solo en mí Comprendo la razón, que finges junto a él Siendo que la quieres, mi vela de mujer Atrévete, acércate, ten valor, enfréntate Si me quieres de verdad, conquista mi amor Atrévete, acércate, ten valor, enfréntate Si me quieres de verdad, conquista mi amor Si tú quieres de verdad, conquista mi amor Atrévete, acércate, conquista mi amor Y nos vamos, por todo Chile Para claridad, producciones Beso Atrévete, acércate, ten valor, enfréntate Si me quieres de verdad, conquista mi amor Atrévete, acércate, ten valor, enfréntate Si me quieres de verdad, conquista mi amor Para nuestros hermanos, en todo Lima Allá vamos, a conquistar corazones Y siempre, siempre, con tu grupo La fiesta, con sabor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!